Mujer Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer, alabas pirina, tienes vibración de sonatina, pasiona. Mujer, alabas pirina, tienes el perfume de un aranjo en flor. Amor, el altivo porte de una majestad. Amor, sabes de los filtros que hay en el amor. Amor, tienes el hechizo de la aliviandad. Amor, la divina magia de un atardecer. Amor, la divina magia de un atardecer. Amor, tienes en el ritmo de tu ser, todo el palpitar de una canción. Amor, eres la razón de mi existir, mujer. Amor, eres la razón de mi existir. Amor, en flor, el altivo porte de una majestad. Amor, sabes de los filtros que hay en el amor. Amor, tienes el hechizo de la aliviandad. Amor, la divina magia de un atardecer. Amor, eres la maravilla de un atardecer. Amor, tienes la maravilla de la inspiración. Amor, tienes en el ritmo de tu ser, todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer Mujer, mujer divina Tienes el veneno que fascina en tu mirar Mujer, alabastina Eres vibración de sonatina, apasionada Tienes el perfume de un naranjo en flor El altivo porte de una majestad Sabes de los filtros que hay en el amor Tienes el hechizo de la aliviandad La divina magia de un atardecer Y la maravilla de la inspiración Tienes el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir, mujer Tienes el ritmo de tu ser Todo el palpitar de una canción Eres la razón de mi existir, mujer Tienes el ritmo de tu ser Tienes el ritmo de tu ser